Si tu valor te rehúye, supera tu valor. Emily Dickinson y Sheryl Strait. ¡Oh, Dios mío! ¡Dicho! Siento que tengas que caminar 1.600 kilómetros para... Termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1.600 kilómetros? Feliz recorrido, Luisa. ¿Te sientes sola? Estaba más sola en mi vida real que aquí. Debió de ser toda una ruptura. Es una forma suave de decirlo. ¿Cuántos quiero? Te echo de menos. Dios, te echo de menos. Mi madre era el amor de mi vida. ¡Vuelve! Consumes heroína y te acuestas con cualquiera que te lo pida. ¿Has pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Yo he dejado un montón de cosas. Trabajos, matrimonios... ¿Te arrepientes de algo? No tenía elección. Nunca he tenido otras opciones a mi alcance. He estado preguntándome algunas cosas. ¿Y si me perdono a mí misma? ¿Y si me arrepintiera? Pero si pudiera volver atrás en el tiempo, no haría nada de forma distinta. ¿Y si todas esas cosas que hice fueron las que me trajeron aquí?